Antes de comenzar el video, les invito a que desactiven el adblock, por favor, y actualicen el video para que les aprezca la pinche publicidad, y les dejo la cabeza de Kyle girando nomás porque, sí. Y nada, pues, comencemos con el video, y disculpen por esta maldita publicidad. Buenas, buenas, chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estemos bien el día de hoy. Aquí Tohoman, en otro video informativo de esos que a nadie les gusta. Ese 49 minutos, exactamente, Death Drager, de la página oficial de Facebook, enlace en la descripción, nos ha dado a conocer la imagen para la siguiente idea de la actualización que se va a realizar en las versiones de Death Drager 2. Tanto para móviles, tanto para Facebook. Finalmente, un update digno que puede llegar a Facebook y no solamente móvil. Como sabrán, gente, acaban de salir bastantes juegos interesantes, como Death Effect 2, que está dando mucho de que hablar y puras cosas así. Entonces, Death Drager está en peligro. Así que Madfinger está pensando simplemente en hacer updates más mamones. Bueno, la cosa es que ahora tendremos algunas mejoras visuales y algunos temáticos para la versión de Facebook, o para las versiones de App Móvil, es que sea lo mismo, donde nosotros podremos elegir un bando. Nosotros pelearemos cada semana por... no sé, o sea, pelearemos en la arena, haremos una puntuación, y al final la puntuación de cada bando se va a sumar, y los que estén del bando recibirán una recompensa. Eso significa que si tú elegiste, por ejemplo, el bando zombie, y pierde tu equipo, solamente a los que estén del otro lado del equipo, les van a dar premios. Obviamente con una participación. Si tú le diste participar en Join, y no te metiste a jugar, y no diste una puntuación, no te darán premio. Simplemente te pareciera que ganaron, pero así como en las guerras mundiales, que se te pasan y te dan una cajita vacía. Más o menos así. Entonces, gente, ¿qué les parece esta actualización, mamona? Yo sé que están en mi cuenta, es una imagen que ellos mismos dan, de beta tester, lo que tú quieras. Entonces, gente, ¿qué les gustaría ver en esta actualización sobre bandos? Sobre zombies o scouts. Así es que no importa, veamos, cualquier update es bueno, pero como siempre, que llegue a Facebook. Nada, este fue Dogerman, y nos vemos en la siguiente noticia update.